Óscar Ortiz, ex vicepresidente de la República, se declaró ganador de las elecciones internas del FMLN la noche del domingo. Sin embargo, Silvia Cartagena, integrante de la Comisión Especial Electoral, salió al paso y manifestó que lo afirmado por Ortiz no corresponde a lo escrutado y que era mentira. Para el proceso electoral se instalaron 267 mesas electorales a escala nacional. Además, los FMLNistas escogieron a las directivas municipales y departamentales, secretarios municipales y departamentales con sus adjuntos. Con dichas elecciones, la dirigencia del FMLN espera lograr estabilizar al partido. Por su parte, Fraya Riaza, alcalde de Juacuatique y candidato a la Secretaría Departamental, expresó que el proceso electoral presentó varias irregularidades. Creo que el proceso electoral interno ha tenido algunas dificultades. Por ejemplo, el padrón de Juacuatique fue entregado hasta hoy, por la mañana, cuando el Consejo Nacional define que deben ser entregados un día antes, 24 horas. Segundo elemento que encontramos, yo he visitado Chilanga, por ejemplo, desastroso, un poco como complicado, que en Chilanga a las seis y media de la mañana ya estaban marcadas 50 papeletas. Entre 37 y 50 papeletas. Eso es ilegal porque las elecciones comienzan a las ocho en punto y no comienza exactamente a las seis y media. Creo que eso ha sido un poco, bastante complicado. Otra irregularidad que se ha encontrado en el municipio de Lortiquillo. En Lortiquillo, por ejemplo, encontramos que los vigilantes de uno, de los grupos participantes, no lo dejaron entrar. Y creo que eso atenta contra la democracia, atenta contra el proceso electoral interno del FMLN. El resto no hemos tenido mayores dificultades, ¿verdad? Pero también otro elemento importante que hay que decir, a última hora cambiaron centros de votación. Los centros los mandaron a los cantones. Un ejemplo, caso típico en Jocoro. El centro de votación de Jocoro, que estaba para la Casa Comunal, lo pasaron al Cantón Flamenco, ¿verdad? Y el caso en San Simón, donde el centro de votación era, en San Simón lo pasaron al Cantón Tizate, donde la gente no tiene acceso a votar. Creo que son situaciones que no benefician, no ayudan a este proceso electoral. Este es un informe de la prensagrafica.com.